Compadre, si te acuerdas la del vestido blanco, ¿nos lo echamos una vez o qué? Claro compadre, con mucho cariño para todos ustedes, de las grandes cumbias de la música norteña, esto es Pachangueando con Pesado, ¡ahí la va! Ay que bonita te ves, con tu vestido blanco, pareces una rosa, que yo te estoy cortando Ay que bonita te ves, con tu vestido blanco, pareces un jazmín, que yo te estoy mirando No, no por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no por favor, que ya de celos tú me estás matando No, no por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no por favor, que ya de celos tú me estás matando Ay que bonita te ves, con tu vestido blanco, si te llevo al parque, ahí te están chiflando Ay que bonita te ves, con tu vestido blanco, si te llevo al cine, ahí te están mirando No, no por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no por favor, que ya de celos tú me estás matando No, no por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no por favor, que ya de celos tú me estás matando No, no por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no por favor, que ya de celos tú me estás matando Ahí quedo con todo cariño para ustedes El que vale lo que pesa, pesado, va chanqueando ¡Vamos! 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 ¡Vamos!